Música Ahora, ¿cuál es la utilidad principal del cubrebocas? Disminuir la probabilidad de que los virus, en este caso el SARS-CoV-2, virus salgan de la vía respiratoria, boca, nariz, de una persona que esté viviendo temporalmente con el virus, que esté infectada, que esté con la enfermedad o no enfermedad. Hay una proporción importante de personas, hay algunas estimaciones de que podrían ser el 20 por ciento que pasan un periodo asintomático, entonces no se dan cuenta que tienen el virus, pero lo pueden propagar. Se ha recomendado usar el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, no me lo voy a poner, o si me quieren tomar la foto que me lo pongo, con mucho gusto me lo pongo. Para hacer la recomendación, usen su cubrebocas, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar, es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas. Y estas medidas, en conjunto con el cubrebocas, pueden ayudar a lograr disminuir la transmisión. Entonces, no hay oposición alguna al cubrebocas, el gobierno de México recomienda el uso del cubrebocas. Pero hemos dejado también muy en claro, y aquí cuando viene esta otra explicación, es donde algunas personas se inquietan, que no lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el gobierno de México. Eso no quiere decir que no lo recomendemos, pero consideramos que la sociedad está conformada de personas maduras, de personas conscientes, que pueden tomar decisiones favorables no sólo a su propia salud, sino a la salud de otras personas. El cubrebocas, principalmente, es una medida de protección de los otros, no de uno mismo, porque no es una barrera protectora, como también lo hemos explicado. Entonces, en suma, use su cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, como complemento a lo otro, pero no deje de conservar la sana distancia, quedarse en casa, lavarse 20 veces las manos al día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.